El clima mediterráneo Tenemos un bosque que se ha visto amenazado por esta densidad poblacional Entonces, experiencia en nuestra sala de clase, a nuestros estudiantes Así que, muchas gracias Chiquillo, muchas gracias al Centro de Desarrollo Urbano Sustentable Las instrucciones A cada jugador entonces se le asigna un personaje Y ustedes, una vez que conozcan el rol de su personaje, van a tener que leerlo Leer ahí, yo soy, no sé, un abejorro, un sapito espinoso Gracias Nati, sí, justamente estas actividades transversales son súper necesarias en naturaleza Sobre todo para trabajar en naturaleza en la ciencia Desde el campamento me llevo una experiencia súper enriquecedora, la verdad El trabajo en comunidad, el trabajo en red, me llevo los desafíos Y me llevo la alegría, sobre todo, de todo el grupo, sobre todo con el que trabajé ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!